¿Cuál es la situación con relación a este tema? ¿Qué va a pasar? Y nos preocupa mucho porque lo decíamos, son 46 días de paro y bueno, la medida parece que continúa. Estamos junto a la doctora María Rémi Castro y es vocera del Ministerio de Salud precisamente para saber cuál es la situación, cuál es el panorama que se tiene con relación a ello. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muy feliz de estar otra vez acá en el programa para ver esto justamente y lo que está pasando con el paro médico. ¿Cuál es la situación? O sea, se han solicitado a otros interlocutores, el Ministerio de la Presidencia a través de una carta decía no, se tiene que abordar este tema con la Ministra de Salud. ¿Y cuál es la respuesta, doctora? ¿Qué es lo que está pasando en este tema? Que es tal cual lo refieres, hay una preocupación muy grande por parte del Ministerio de Salud, por parte de la Ministra, porque hay mucha gente que está siendo no atendida. Y esto obviamente a nosotros nos trae con mucho dolor, porque vemos a la gente peregrinando de lugar en lugar, buscando justamente atención médica. Creo que es justamente lo que tú dices correcto, porque entendemos que el debate es netamente técnico. Entendemos que los cuatro puntos que tenemos en diálogo con el Colegio Médico son puntos que tienen que ser atendidos desde esa perspectiva. Lo que nos sorprende bastante es que teníamos un avance fundamentalmente importante. Como nunca antes había propuestas concretas sobre la mesa de diálogo, que son propuestas que van en beneficio de todo el sector médico, que nosotros no terminamos de entender la razón de la ruptura por parte de ellos. ¿Qué pasó? Eso le iba a decir, doctora, ¿qué pasa? Porque, a ver, yo recuerdo de la última entrevista de las cinco demandas que tenía la dirigencia del Colegio Médico, me decimos avanzado en gran parte. Habían dos pendientes, dos a medias, pero había un avance importante. ¿Tal cual? ¿Todo a cero? ¿A poco a cero? De hecho, eso es lo que nosotros estamos pensando, que hay que retomar el escenario del diálogo. Vemos que hay cierta fracción de la dirigencia médica que tal vez no está velando los intereses de sus bases, porque los puntos y las propuestas eran concretos. En el punto de institucionalización, por ejemplo, ¿acaso no beneficia la institucionalización a los médicos de base? Claro que sí. Eso es estabilidad laboral. Esa propuesta surgió a partir del Ministerio de Salud, muy preocupados, lógicamente, por esa fracción de médicos que trabajaban durante muchísimo tiempo a contrato. Hemos propuesto que haya una institucionalización, hemos logrado encontrar puntos de coincidencia, hemos logrado avanzar para establecer dos modalidades. Una modalidad en la que los 2.941 ítems que se habían entregado al sector médico para justamente el tema del sistema único de salud, que estaban a contrato y que pasaron a ítem, hemos solicitado a nosotros que sea una convocatoria cerrada. ¿Para qué? Para que estos médicos que ya están trabajando ahí, que tienen años trabajando, puedan tener esta estabilidad laboral, un beneficio más. Y obviamente el resto de los médicos que también merecen la institucionalización, la solicitud del Colegio Mico fue que hagan una convocatoria abierta. Y nosotros plenamente de acuerdo, que sea abierta, que sea pública, de acuerdo a los méritos, a la formación, a la experiencia. Y esto obviamente va en beneficio del sector. Entonces, ahí te ves como que no entendemos por qué el Colegio Médico abandona el diálogo. Claro, esto era un punto avanzado. Claro, era un punto totalmente cerrado. Pero no era el único beneficio para el sector médico que habíamos avanzado. En el punto número 4 habíamos establecido ya la posibilidad de que los médicos que trabajen en la parte asistencial y que además den docencia, que ya no tengan una limitación del salario. ¿Sabes qué es lo que pasa hoy en día? O das docencia o cobras de docencia o cobras de la parte asistencial, porque no pueden ganar un boliviano más que el presidente por la ley financiera. La propuesta del ministerio fue clara, que no haya ningún perjuicio en el tema salarial, que los médicos, los bioquímicos, los profesionales en salud que trabajen en la parte asistencial, médica, puedan además, y trabajen en el otro sector, en las universidades dando docencia, puedan ganar los dos salarios, que ya no haya ningún perjuicio, aunque supere el salario del presidente. Entonces, obviamente para todos los médicos de base, para el personal en salud, este es un gran beneficio. Si existía la, si se justificaba, si existía la necesidad. Claro que sí. Entonces, es una gran oportunidad realmente para el sector salud. Y es por eso que nosotros no entendemos, si estábamos avanzando en el escenario de diálogo de forma propositiva, ¿por qué el colegio médico abandona las mesas de diálogo? Si ven, obviamente estábamos beneficiando en gran medida a la parte médica. ¿Qué más se había avanzado? Me he señalado dos puntos. Sí, habíamos trabajado también en la ley 1189. El ministerio siempre de forma propositiva dejó las propuestas sobre el escenario de diálogo. Propuestas que acordamos que ellos iban a traer una respuesta, respuesta que hasta el día no llega, ¿no? Entonces, ellos quieren la derogación completa de la ley 1189. Nosotros les hemos propuesto que el colegio médico pueda ser partícipe de la elaboración del reglamento a la ley, del decreto reglamentario. Y si hubiera alguna observación técnica, bien justificada, que vemos que realmente no puede entrar en un decreto reglamentario, se les ha abierto la posibilidad de que podamos trabajar de forma conjunta en una ley complementaria, que pueda, lógicamente, nutrir el espíritu de la 1189, que es beneficiar también a los asegurados a la Caja Nacional, que es algo muy importante porque sabemos que hay necesidades también dentro de este subsistema de la seguridad social. Y la Caja Nacional, obviamente, tiene gran cantidad de pacientes. ¿Cuáles son las observaciones en este sentido? Y recuerdo, la última reunión que han tenido en Cochabamba. Así es. Ahí sí. Les pedían el reporte escrito, ya, todo lo que se había avanzado. Hasta la fecha, doctora, no se han vuelto a reunir. Las medidas se masifican por parte del sector salud, hay médicos en huelga, hay movilizaciones todos los días, y esto desencadena en que no exista atención en los centros de salud. Así es, justamente eso es lo que nos preocupa. Y vemos, lógicamente, que hay intereses aquí, lógicamente, personales de alguna parte de la dirigencia. Y nosotros lo que hacemos es pedirles que depongan esos intereses personales ante la necesidad de la población, porque la población es la que lo necesita. La población es la que está sufriendo esta medida del colegio médico. A pesar de todos los esfuerzos que nosotros hacemos, vemos que siempre encuentran una excusa para abandonar el escenario de diálogo. Lo abandonaron tres veces. Y miren, el resultado de esto es que tenemos una cifra de 18 mil consultas externas y cirugías que se han suspendido hasta la fecha. O sea, cuántas personas más estarán perjudicando si este paro continúa. Lógicamente, hay que recordar la sentencia constitucional en este sentido, que prohíbe que haya cualquier tipo de paro médico que sea indefinido. Pero además, establece que no puede haber suspensión en los servicios de salud. De que todos los servicios deben funcionar al 100%. Mira, doctora, me preocupa en qué sentido. Y que también esto tendría que generarse un espacio de diálogo y solución. El ministerio tiene que generar las condiciones, también señala el fallo, para que se pueda abordar el tema y se den soluciones a las mismas. Vuelvo a insistir en el tema, que escuchamos en las huelgas, en los piquetes que tiene el sector salud, escuchamos aquello, no atención a las demandas que tienen, les escuchamos señalar, no le interesa al gobierno, necesitamos otro interlocutor porque el tema se queda estancado. ¿Qué respuesta ante ello, doctora? Mira, si en el escenario de diálogo estábamos avanzando de forma propositiva, si estábamos trabajando bien, ¿por qué habría una razón, cualquier razón, para abandonar el diálogo? La única respuesta que nosotros encontramos es que son excusas para dilatar el conflicto, para dilatar que podamos sentarnos a conversar técnicamente. Entonces, la pregunta es, ¿realmente ellos quieren solucionar el conflicto? ¿Cuándo han tenido las puertas abiertas del Ministerio de Salud? ¿Cuándo han tenido la predisposición de la Ministra de Salud para poder asistir a cualquier escenario de diálogo? Le dijeron en Santa Cruz y la Ministra estuvo en Santa Cruz. Le pidieron que esté en Cochabamba, fue a Cochabamba. Le piden que esté en La Paz, esté en La Paz. Le vuelven a pedir que esté en Cochabamba y ella va, porque ella está actuando con total honestidad, como todo el Ministerio. Nosotros tenemos la voluntad de solucionar este conflicto. Tampoco los podemos obligar, pero los seguimos convocando. Y los convocamos a la reflexión, porque es a la población a la que le estamos haciendo este, causándoles este dolor. Dos consultas así muy breves. ¿Está abierto el diálogo? ¿Hay hora y fecha? ¿O esperan a que se defina junto a la dirigencia? De hecho, estamos abiertos todos los días. Los convocamos al escenario de diálogo. Que ellos nos digan dónde quieren que nos sentemos a dialogar y nos vamos a sentar. Sea en el departamento que sea, tal y cual lo hemos venido demostrando. ¿Qué pasa con los médicos que no están trabajando? A los médicos que no están trabajando, es lógico, ¿no? Si no trabajan, no se les puede pagar. Pero fuera del daño económico que podría implicar esto, es la cantidad de pacientes que no están atendiendo. ¿Cuántas fichas tenía un médico por día que atender? ¿Y cuántas personas no están siendo atendidas en consulta externa? ¿Cuántas personas están postergando sus cirugías? Y muchas de estas son de emergencia. Ah, y otra cosa más. Es importante resaltar que hemos visto, inclusive tenemos denuncias, de que en emergencias los están rechazando. Y un paciente que ve emergencias, obviamente, es un paciente que tiene un riesgo para su vida. Porque la salud está íntimamente ligada a la vida. Entonces, por estas razones es que nosotros los convocamos una y otra vez. Y no nos vamos a cansar de convocarlos porque creemos, estamos seguros, que la única forma de resolver esto es sentarnos en el escenario de diálogo a debatir técnicamente y escuchar las propuestas que hasta ahora no escuchamos del colegio médico. Propuestas, argumentos que puedan ser reales. Una consulta más y con eso te termino. ¿El porcentaje que ustedes tienen de médicos que no están trabajando? Es entre el 10 y el 15 por ciento que no estarían trabajando. Esto va variando de acuerdo a los departamentos. Por ejemplo, Cochabamba no tenemos problema. Cochabamba está funcionando prácticamente de manera regular en la parte pública. Hay lugares donde obviamente el paro es un poquito más fuerte, pero no supera. ¿Dónde está? ¿Acá en La Paz? En La Paz, en Santa Cruz. El 85 por ciento nosotros hemos visto que funciona de manera regular entre primeros, segundos y terceros niveles. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Bueno, pues a ustedes por la invitación. Vamos nosotros a una pausa, el último del programa y ahora retornamos.